Yo no sé cómo fue, esto se fue acabando Pero sé que al final me estarás esperando Sigo luchando por este amor que me sigue matando No queda nada entre tú y yo, pero yo, yo sigo buscando Sigo luchando por este amor que me sigue matando No queda nada entre tú y yo, pero yo, yo sigo buscando Yo sigo buscando Yo sigo buscando Parece que pelear ya es costumbre Yo solo le pido a Dios que me alumbre Y me guíe por un buen camino y me agresar Yo de uso al olvido, puedo estar en compañía de varias mujeres Te busco y te busco pero mi mente no puede Sácale esa espina del corazón Y cada vez que hay discusión vuelve la imagen a mi mente Si el amor mata ya tú me tienes muerto Sin rumbo como un vagabundo No quiero estar más en este mundo Si tú no estás siento un dolor profundo Cada minuto que pasa me encuentro solo en la casa Siento como que una espada me traspasa Y me quita la ilusión de estar contigo Si no mueres mi mujer tampoco quiero ser tu amiga Si el amor mata ya tú me tienes muerto Sin rumbo como un vagabundo No quiero estar más en este mundo Si tú no estás siento un dolor profundo Sigo luchando por este amor Que me sigue matando No queda nada entre tú y yo Pero yo te sigo buscando Sigo luchando por este amor Que me sigue matando No queda nada entre tú y yo Pero yo te sigo buscando Te sigo buscando Te sigo buscando Soy el que te busca No estoy cerca pero no te encuentro Ni cupido flechando en el centro Hace que se borre el odio que tienes por dentro Ya no tengo paz Ya ni me concentro Soy como un difunto Que nunca resolveré el asunto Me murió porque no estamos juntos Como te perdí y a veces me pregunto ¿Por qué es tan soledad si vivimos en todo juntos? Porque me cuesta tanto entender Que ya nada es igual Que ya todo es distinto Porque te tuve que perder Y ahora busco tu amor dentro de un laberinto Porque me cuesta tanto entender Que ya nada es igual Que ya todo es distinto Porque te tuve que perder Ahora busco tu amor dentro de un laberinto Sigo luchando por este amor Que me sigue matando No queda nada entre tú y yo Pero yo te sigo buscando Sigo luchando por este amor Que me sigue matando No queda nada entre tú y yo Pero yo te sigo buscando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te sigo buscando Oh, oh, oh Te sigo buscando J. Álvarez el dueño del sistema Benny Benny Ando con Carnal El musicó lo que Menes El imperio NASA Cartel Record Flow Music de Maquinaria J. Álvarez el de la Bruna